La Parábola del Sembrador Una historia contada por Jesús Él es Alejandro Alejandro es un granjero Cada año sale él a su campo para sembrar semillas Algunas de las semillas caen en el camino Y como estas se pueden ver con facilidad, los pájaros vienen y se las comen Otras semillas caen en partes rocosas Ellas crecen rápido, pero como sus raíces no pueden crecer a profundidad No son capaces de obtener agua suficiente de la tierra y se secan Algunas caen entre espinos Y ellas tampoco son capaces de crecer porque los espinos no permiten que esto suceda Pero el resto de las semillas caen en buena tierra Allí estas crecen y se convierten en plantas grandes y con fruto Alejandro obtiene cultivo de ellas Jesús en esta historia compara la semilla con la palabra de Dios Algunas personas escuchan la palabra y luego la olvidan Así como las semillas que son alimento para las aves Otras personas escuchan la palabra de Dios y viven de acuerdo a ella por un tiempo Pero al pasar los días lentamente se van olvidando de lo que han aprendido Y vuelven a sus vidas pasadas Así como la semilla que cae entre las rocas Algunas personas escuchan la palabra de Dios, pero como ellos tienen muchas preocupaciones No se toman el tiempo para meditar en ella Así como las semillas que cayeron entre espinos Pero las personas que escuchan la palabra de Dios y viven de acuerdo a ella Son como las semillas que cayeron en buena tierra Crecen y dan mucho fruto